A pocas horas de iniciarse el proceso electoral de estas municipales 2016, las denuncias de irregularidades siguen su habitual derrotero, desde insultos personales hasta acarreo, y esta no es la excepción. Candidatas de Camiña y de Pica denunciaron formalmente acarreo en sus respectivas comunas. Nosotros estamos presentando una querella para todas las personas que dieron su domicilio falso, son personas acarreadas, en la historia de acarreado, que este año dieron su domicilio falso para ir a votar a la comuna de Camiña. No tienen vínculo, no trabajan, ni viven en la comuna. Están todos identificados, por lo cual nosotros les hacemos saber que con esta querella que se está presentando hoy día, ellos tienen que tomar conciencia de que no pueden subir a votar a Camiña. La situación en Pica hace aproximadamente unos 16 años es que el duopolio, que es nueva mayoría con la derecha, han estado haciendo este juego del acarreo. El primer candidato que inició con esto fue el candidato Iván Infante, que en primera instancia derrocó a Miguel Castro. Solo con acarreo veíamos llegar de a 30 buses, de a 40 buses, eso no cambió. Durante 12 años él fue el alcalde de un municipio que no tenía sustento político, solo tonteras, pan y circo, y el alcalde actual, para poder doblar la mano a este exalcalde Infante, empezó a incurrir en el mismo delito, que es también con acarreo. La querella fue puesta bajo el alero del diputado Hugo Gutiérrez, quien a través de su oficina parlamentaria apuesta por asesorar las acusaciones y poder evitar tal situación. Sabemos, tenemos conciencia, y sobre todo en el caso de Evelyn Mamani, en Camiña, que justamente perdió porque se hace por parte del actual alcalde un acarreo sostenido de personas que no viven en Camiña y que destruccionan la realidad electoral. Tanto así fue que en el periodo pasado logramos que el Tribunal Electoral Regional de Tarapacá anulara esa elección. Lamentablemente fue el Tricel en Santiago, que sin conocer la realidad local, le dio legitimidad y legalidad a esa elección, sin tomar en consideración lo que había resuelto el TER. La situación no es un tema aislado, ya que más allá de esta querella, existen otras instancias en las que al parecer no se ha jugado muy limpio. En la comuna de Camiña hay 800 personas que fueron sobornadas para ir a votar, y en el caso de Pica hay más de mil personas. En el momento de la inscripción me inscribieron en la comuna de Camiña, una comuna rural, como burla, como yo creo que para demostrar el poder que tienen los partidos por sobre las personas. Las mafias de los partidos, que está transversal a todos, me inscribieron en Camiña, como burla, para que yo no hiciera campaña porque estoy en contra de la carrera electoral y yo no tengo ningún vínculo objetivo con Camiña, no tengo familia, no resido, no trabajo, no estudio allí. El llamado que se hizo es a quienes estén siendo acarreados, no lleguen a sufragar, ya que si la querella es comprobada, habrá sanciones judiciales, tanto para los votantes como para las autoridades elegidas fraudulentamente. Gracias por ver el video.